Música Porque ahora me he visto bien dicen que ya se me subió El carro en el que me paseo llama mucho la atención Digan que puedo hacer para caerles bien Echando un ojo al pasado me doy cuenta que mucho me superé Los amigos que según se encontraban en la vida jamás los volví a ver Porque todo es así, al fin lo comprendí Fumando un cigarro eléctrico en la terraza del mejor hotel Escuchando el sonido del mar y las olas con mi suela roja estoy muy bien El mundo ver girar me da curiosidad Música Recuerdos, trabajé en el campo con mi padre y yo era un niño No crean que he cambiado, soy el mismo Y vibras negativas aquí no van a entrar Me llega la adrenalina si voy a más de ciento noventa Enelmo es mi camaro y no hay quien pueda Igualarme tengo estilo y eso mal desarde lo sé bien Paseando por la perla en un Audi mirando el paisaje Si acelero recorro mis calles con mucha humildad y dejo ella al pisar Ahí te va carnal Elmo, puro Manuel Rodríguez Que no, 2020 récords Animales exóticos son los que colecciono yo Un cocodrilo en mi casa y en mi cuerpo rayas son Pasajes de la vida, ahora estoy arriba Mochila personalizada con el elmo rojo que me pintó Sipo y rumbo hacia mis negocios y me verán solo porque hacen mejor Mucha mentalidad para poder triunfar No niego, me gusta destapar botellas cuando me divierto Al fondo va el pedal cuando acelero Y vibras negativas aquí no van a entrar Paseando por la perla en un Audi mirando el paisaje Si acelero recorro mis calles con mucha humildad y dejo ella al pisar Música 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 Música